El área de conservación La Amistad Pacífico está en gestiones para que la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura de Rivas pueda brindar turismo hacia el Cerro Urán. Este cerro tiene 3.600 metros de altura y se encuentra a 5 kilómetros de la cumbre del Parque Nacional Chirripo. Según explicó Ronald Chan, director de la CLAP, la intención es firmar un permiso de uso antes de que finalice este año para que puedan subir turistas por ese sector en Pérez Celedón. Debido a que ese trayecto es un poco largo, se analiza la posibilidad de que se pueda hacer en dos días. Entonces vamos a permitir que la gente pueda ir, haga cumbre, ahí sí se va a ocupar pues al menos dos días, haga cumbre, pero no cumbre en el Cerro Chirripo, sino cumbre en el Cerro Urán y pueda retornarse y eso también va a diversificar la oferta turística. En eso todavía no hemos firmado la resolución, pero va a ser algo similar, digamos, creemos que en los próximos dos o tres meses tendríamos ya la resolución lista. De esta manera más comunidades en Pérez Celedón brindarían actividades de guiado a esta área protegida, la más conocida por San Gerardo de Ríos y también está por San Jerónimo de San Pedro. En el ACLAP esperan que pronto se firme esta nueva iniciativa.